En realidad hay que sumarle ambas cosas, porque la comunidad de Yabeuil tiene un distrito que se llama Panchito López. Panchito López sería como una compañía y que está en la ribera del río Paraná, precisamente. Llovió 215 el día en que hubo inundación en San Ignacio del Desastre, ¿te acordás? En cuanto a eso, 215 promedio de Yabeuil. El sábado último nuevamente llovió 110 milímetros, o sea que en menos de tres días prácticamente 325 milímetros en total de agua caída en el distrito de Yabeuil. Y siendo esta zona caracterizada por grandes esteros, arroyos y le sumamos también el río Paraná, al no poder escurrir el agua rápido, se produce esta situación y quedan aisladas por ahora comunidades como Tabahí, Baúles y Galeanojue. En Yabeuil se llama un arroyo también gigante que desemboca en el río Paraná y esto evidentemente está causando que aproximadamente 170 familias están totalmente aisladas. ¿Qué hizo la municipalidad? Como medida de urgencia facilitó una lancha para que la gente de alguna u otra manera se puedan movilizar porque la situación se vuelve crítica al no poder, por ejemplo, llegar los proveedores hasta estos distritos y empiezan a desabastecerse los habitantes. El río Paraná en el puerto de Panchito López hoy amaneció con 4.66, creció 8 centímetros y a partir de 4.90 ya es alerta y afecta normalmente a una veintena de viviendas en la comunidad de Panchito López. Esta es la situación que están viviendo los pobladores de Yabeuil, así como estamos viendo en imagen, incluso se evitó una desgracia el fin de semana pasado, el sábado último precisamente, cuando una camioneta cayó en un pozo y estuvo a punto de ser arrastrado por el raudal. Esto ocurrió, la compañía estaba ahí, tuvieron que intervenir gente y estirar con un trayector para evitar de que esta camioneta con sus ocupantes a bordo pueda ser arrastrado por el raudal. Hoy estuvieron trabajando conjuntamente funcionarios de la Secretaría de Emergencia Nacional, la Gobernación de Misiones y la Municipalidad de Yabeuil, haciendo un relevamiento de datos para conocer la situación real de estos pobladores quienes están en estos distritos. Estaba ahí, Faúle y Galeano, pues distrito de Yabeuil. Gracias por este reporte dramática de la situación y ojo con esto, si el río Paraná sigue subiendo, ¿qué va a pasar? Esto para cerrar nomás. Cuando se unen con el río Paraguay, como el río Paraná tiene un mayor cauce, hace que las aguas del río Paraguay retrocedan y crezcan en volumen en zonas como Pilar, en zonas como Alberdi, zonas que están realmente también con inconvenientes, sobre todo cuando crece el río Paraguay. Repito, cuando el río Paraná crece demasiado, además, aparte del fenómeno que nos está contando, Graviel, sobre su orilla, tiende a afectar directamente en su unión con el río Paraguay y eso hace que crezcan demasiado también las aguas del río Paraguay. Acá en la zona de la capital ya la estamos sufriendo hace bastante tiempo. Pero esto, en breve, si sigue así, se va a trasladar, repito, zonas como Alberdi, Pilar, que van a empezar a sufrir. Gracias, Graviel. Un saludo a la gente de Misiones. Dante, por último, así como estábamos viendo en imagen también la gente que hace, por ejemplo, en esta zona, en Panchito López, hay un lugar donde se llama Carrizal, donde tienen a sus ganados. Entonces empiezan a sacar de alguna u otra manera, porque si sigue subiendo el Paraná, se le torna peligroso y para evitar perder estos vacunos, entonces empiezan a sacar buscando lugares altos y eso es lo que están haciendo. Fíjate, 4,66 hoy subió 8 centímetros, a partir de 4,90 es alerta, afectaría a varias viviendas, entonces esto tiende a empeorarse definitivamente.